Agradecerle primeramente en este grandioso mes, quizás el mes más emocionante y más bonito del año, agradecerle a todos ustedes su presencia, siéntanse siempre en casa porque Onda Autodol los recibe con brazos abiertos. Así que para eso, quiero invitar a todos ustedes al unísono que me acompañen a hacer un conteo del recibo, porque vamos a mostrarles la revelación del año. Así que les pido a todos que acompañen, ve contando desde 10 hasta 10. 10, 9, 8, 9, 9, 6, 5, 5 mil dólares. Queridos amigos, tenemos disposición de todos los colores desde la gama del blanco, negro, guinda, color azul, plata y gris para entrega inmediata. Tenemos entonces de entrega inmediata para los meses de hasta gotar stock de lo que es diciembre y enero. Así que invitamos a todo el público cruceño que lo está viendo a que venga el showroom de Onda Autobol en Cuarto Anillo entre Avenida San Martín y Canal y Suto para que conozcan esta maravillosa vagoneta que es la Onda WRB. Si ustedes están en su casa y saben qué es Onda y han escuchado alguna vez de un vehículo Onda, saben que es de extrema calidad. Y muchos amigos de la prensa tienen inclusive la Onda WRB y muchos clientes han venido circulando a través de estos años con esta vagoneta. Vengan al showroom de Onda Autobol, visítennos. Natalia y mi persona vamos a hacer todo lo posible para que se lo puedan llevar su vehículo. Están con muy buen precio. Nunca lo habíamos visto antes y nunca pensamos que vuelva. Hoy volvió y es momento de aprovechar la oportunidad. Jaime, este descuento está en las dos versiones, automática y mecánica. Así es, la tenemos en las versiones, tanto en la versión mecánica, automática y automática full. El descuento es para toda la versión. ¿De qué precio? ¿A qué precio van bajando? La versión mecánica de $23.900 a $18.900. La versión automática de $25.900 a $20.900. La versión full que está de $28.900 bajó a $22.900. La versión full tiene $6.000 dólares de descuento, que también tenemos unidad de disponible. Hasta agotar stock. Tiene que agotarse el stock. Tenemos un número limitado de unidades. Bien, le va a explicar Natalia las facilidades a partir de ahora, pero tenemos un stock limitado y queremos que la gente venga hoy día, haga su reserva de $500.000 dólares en adelante y se las puede llevar las unidades que ya tenemos disponibles y las unidades que nos van a llegar en el transcurso de este mes llegan para enero. ¡Gracias!